Bueno, considero que es un reconocimiento a las actividades de investigación de la facultad. Tiene varias aristas muy destacables. Primero, es un reconocimiento que en el interior del país se hace buena ciencia, que es algo que a nosotros nos llena de orgullo. Que sea de nuestra facultad también es una cosa que a nosotros nos gusta destacar por el sentido que tiene que Ingeniería tenga un premiado. Y sobre todo que se reconozca la trayectoria de Guillermo, que ha conformado un grupo tremendamente importante dentro de la facultad y que tiene impacto en las carreras y en las carreras de tanto de grado como de posgrado. Es algo que a nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo. ¿Han participado en la postulación, en incentivar la postulación del doctor? ¿Por qué han tomado esa decisión y con qué expectativa lo habían realizado? Siempre uno ve que estos tipos de premios quedan circunscriptos, o por ahí tiene ese prejuicio de que quedan circunscriptos a un tipo de investigación más aplicado y sobre todo confinados a las grandes urbes, a Capital Federal y a Córdoba, o tal vez Rosario. Se contactó con nosotros para comunicarnos que estaba el premio Diego Hurtado, que es el Secretario de Planeamiento de Ciencia y Técnica, y bueno, teníamos una visión también de cómo se estaba llevando a cabo el proceso de intentar federalizar, no el premio, sino de entrar a mostrar como Ministerio de la Ciencia que también se está haciendo en el interior del país. Y vimos la oportunidad y sin dudarlo dijimos que íbamos a postular a Guillermo que es el creador, el ideador, pero no solamente el único, así que del grupo más importante que tiene la facultad, y bueno, era una forma de reconocer la trayectoria de Guillermo y toda la producción del grupo en general, así que cerró por todos lados.